¿Cómo activar y desactivar JavaScript en Google Chrome? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para hacer esto, lo primero que debemos hacer es ir a los tres puntos en la parte superior derecha de nuestro navegador. Por supuesto, debe ser Google Chrome. Ahora iremos a Configuración. Aquí buscaremos Configuración del sitio en la barra de buscar. Y aquí lo encontraremos. Ahora solo deslizaremos hacia abajo. Y como ves, aquí aparecerá JavaScript. Pulsarás allí. Y aquí tendrás la opción para habilitar o deshabilitar esta opción. Solo pulsarás en el círculo que está justo al lado. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.